Vale, hoy les voy a dar unos cuantos consejitos para explorar en Inazuma. Yo lo que suelo hacer en Inazuma, como son islas, lo que hago es explorar todo lo que es la costa o las playas. Porque es muy fácil rodear la isla. Entonces así, pues va sacando todo lo que hay alrededor. Ya hicimos como la primera parte de esto, fuimos por toda la orilla sacando cositas. Y sacamos bastante. Ahora nos quedan cosas que están como más centradas. Que están más por el centro y cosas así. Pero yo recomendaría si quieren explorar Inazuma, hacer eso. Por ejemplo, si quisiera explorar esta isla ahora, pues hago eso mismo. Me voy por toda la orilla, desbloqueando TPS y todo eso. Y así hago el contorneo de la isla. Y luego solo me queda lo que está adentro, ¿sabes? Las islas de Inazuma son curiosas porque la mayor parte de las cosas las sacas con misiones. Aquí está esta tipa, que es de una misión. Y esta misión te desbloquea gran parte de cosas ocultas en esta isla. Y así te permite lograr más porcentaje. Yo tengo 44 de porcentaje. Y ya casi tengo casi, casi, casi todo lo superficial, todo lo que está por encima. Obviamente quedan cosas que están ocultas y cosas así que se desbloquean con esta misión. Así que también recomendaría que si quieren explorar Inazuma, pues hagan las misiones también. A ver, creo que ya más o menos exploramos esta isla. Está al 40, me gustaría dejarla al 50. O sea, yo creo que dejando una isla al 50 más o menos te puedes ir, ¿sabes? Más o menos puedes decir, vale, ya saqué más o menos todo lo que se puede sacar fácilmente. Podemos aplicar la de hacer esto que estoy haciendo yo. ¿Qué estoy haciendo yo? Pues estoy agarrando altura para, por ejemplo, ver ese cofre que tengo ahí, ¿sabes? Como estoy en la altura, pues puedo ver un poquito más todo en perspectiva, ¿sabes? Como ya dije, para avanzar la exploración en esta zona del mapa hay que hacer la misión de mundo. Así se avanza mucho la exploración. Yo el máximo daño que he hecho lo he hecho con Sonya. Es que no tengo un DPS como tal. El único DPS que tengo es Nubilet. ¿Qué pasa? Que no lo he buldeado, la verdad. Hice la build básica de Nubilet para que me sirvieran el abismo ya. No lo he coronado, no le he sacado, no le he subido el arma al 90. No le he refinado los artefactos. Tiene artefactos que ni siquiera he subido de nivel en mi cuenta. Entonces, como tal, no he llegado a grandes números en el Inchi nunca. Es cosa de tiempo también. Tengo que dedicarle más tiempo a mi cuenta. Vale, más o menos ahí tenemos otro cofre. En Inasuma hay una cosita interesante. Tienen estos puntos. La insignia de Electro. Y estas cosas se pueden cambiar por recompensas. Y también nos dan estas insignias cuando subimos la estatua de los 7. Yo creo que puedo subirla aunque sea un nivel. Porque he agarrado unas cuantas. Sí, miren. Puedo subirla el primer nivel. ¿Vale? Puedo subirla el primer nivel. Y subiendo esto nos dan experiencia. No poca experiencia, eh. Nos dan una buena cantidad de experiencia. Nos dan protogemas. Y nos dan las insignias Electro. ¿Ok? Entonces, con estas insignias Electro. Que podemos sacar de la exploración. De las misiones. De los cofres. De muchas cosas de Inasuma. Lo que vamos a hacer es subir el árbol de Inasuma. Y el árbol de Inasuma da muy buenas recompensas, la verdad. Diría que junto con el de Sumeru. Son el que más da recompensas, ¿sabes? Los otros ya son muy inferiores. Ahora también está la... Lo de Fontaine también. Que también da buenas recompensas. Que bonito estornudo. Ustedes. Ustedes están enfermos. Vale. La subimos hasta nivel 3. Y aquí tenemos deseos, eh. Y muchas moras también. Entonces vamos a ir subiendo esto. Yo la verdad. Lo tengo más o menos. Como por aquí más o menos. Lo tengo en 48 o 47. En mi cuenta. En mi cuenta. La main. Incluso te dan una tarjeta. Vale. Vamos a tirar los deseos. Puede salirnos algo, eh. Porque... Tenemos el pity muy alto. A ver que nos sale. Nada. Y esto, a ver. Que mal. Tira uno más con protos. En el permanente. Voy a leer al primero persona que me diga sí o no. A ver. Tiro uno más con protos en el permanente. Sí o no. A ver quién va a ser la primera persona en decirme sí o no. No. Me dice Mari Reven. Mari Reven. Vela por el bien de la cuenta. Siempre. O sea. Siempre me he dado cuenta de eso. En todas las cuentas que juego, siempre, siempre, siempre. ¡Ojito! Nah, Mari Reven tenía razón. Bueno, no tanta razón. Es que Kirara no la quiero, la verdad. O sea, Kirara es un buen personaje. Puedes nukear con la ulti incluso. Pero no... No. No la voy a subir. ¿Por qué? Porque ya tengo subido al viajero y ya tengo subido a la colegio, ¿sabes? Pero... Pero bueno. No viene mal, ¿sabes? Este enemigo te daba un cofre la primera vez que lo matabas. No estoy seguro, ¿eh? A ver si nos da el cofre, pero creo que no. Vale, bien. Este enemigo siempre me hace esto. Siempre se va al agua. La verdad. Siempre por RNG llega al agua por alguna razón. Ah, es que es muy fácil llegar al agua también. Cuidadito. Sí, dan un cofre, bien. Y esto supongo que aquí también... ¿Qué pasó con Garbanzo? Nero, ¿sabías que... el agua... el agua chua que acabas de... desintegrar... pasaba por una trágica isla de la isla Harugami? Creo que te estás confundiendo, ¿eh? Creo. ¿O es este? ¿Es este? Creo que no, ¿eh? Creo que este no es, ¿eh? Creo que se equivocaron. Los monstruos y enemigos de Teigat también tienen sentimientos. En la costa Huacucau de la isla Tzurumia hay un campamento ilichurl. La primera vez que llegas, puedes ver un laguachurl electroyelmo y tres ilichurl estacionados ahí. Creo que sí es, ¿eh? Si te acercas un poco al campamento, el laguachurl electroyelmo te atacará. Al día siguiente, el campamento es ocupado por sabuesos acechantes y los blancos de entrenamiento. Un momento. Un momento. Yo no he ido a la isla. Yo no he ido a la isla Narukami. Entonces, esta teoría puede decaer. Porque yo todavía no veo a ese... ¿Cómo se llama? Están esparcidos por todas partes. Se ven obligados a trasladarse al lado de un guardián de las ruinas abandonado. Solo quedan dos ilichurls, quizás sumidos en el dolor. Y solo te atacarán si te acercas más esta vez. El tercer día, los cachorros acechantes que ocupaban el campamento han crecido. Y el guardián del nuevo campamento se activa accidentalmente, obligándoles a cambiar de lugar nuevamente. Pero esta vez solo queda el laguachurl electroyelmo, que mira fijamente hacia donde estaba originalmente el campamento. No, lo están confundiendo. Lo están confundiendo, ¿eh? Lo están confundiendo, ¿o no? Sí, lo están confundiendo, chicos. No es el mismo. Es otro, ¿ven? Es el mismo. No es el mismo lugar. Aquí no estaría. Aquí estaría mirando a nada. ¿Ven que no es el mismo? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven que no es el mismo? O sea, una vez más... Otra vez gano otro debate. Ahora tienen que donarme. Sí, 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 sí. Tienes que poner... Tienes que poner esto acá. Esto acá. Luego te imbuyes en energía. Y te ganas aquí en medio. Así. Y así lo abres. Nah, mente tiburón, ¿no? 200 millones de IQ, la verdad. Y aquí, pues, está el estróculo que andábamos buscando. Vamos a marcar. Vale. Vamos a remarcar. Marcamos aquí y ya está. Bien. Con esto ya podemos salir simplemente de aquí y ya está. Creo que no. Vale, vamos a hacer esto. Voy a ponerme el escudo. Lo de Bárbara. Lo elemental de Shangli. Y ahora lo pongo a hacer elementales, pero tengo que moverme. Porque aquí me pueden interrumpir la elemental. Vamos a tirar la ulti. Y vamos a empezar a hacer la elemental de nuevo. Tengo que estar moviéndome, eso sí. Porque ahí me pueden cancelar esto. Esto hay que romperlo con Shangli. A ver, amiguillo. Rómpete. Vale, bien. Cuidadito, ¿eh? Que aquí caen rayos. Vale, bien. 50 insignias podemos retirarnos. Voy a poner una marca aquí de una comida. Porque aquí vamos explorando. Entonces luego me te pego aquí y voy hasta la marca de comida. Y sigo explorando, ¿ok? A ver. Ojito, ya tenemos corona, ¿eh? Luego más adelante nos van a dar deseos y cosas así que está bastante interesante. Vale. Bueno, eso yo creo que nos vamos despidiendo, chicos. Muchísimas gracias por acompañarme. Me voy a ir a comer algo y a descansar un poquitito. Porque no sé qué me pasa. Lo que les dije de los labios. Espero no sea nada grave porque no quiero enfermarme. Hoy creo que voy a dormir un poco. Vaya, el Slayer, Luis Flores, un bludo de Argentina, Marianne, Karol, El Peluca, Red Black, More Genesis, Matt, Mary Raven, Garbanzo. Que lo acaba de banear el bot. Muchísimas gracias a todos. Cuídense. Mañana vamos a jugar en la cuenta de la nana para tratar de sacar a Navia, ¿ok? Vamos a tirar por Navia en la cuenta de la nana. Cuídense. Bye, bye. No, 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 no.